Israel anunció el jueves que dará inicio a una campaña de vacunación complementaria contra COVID-19 ante el alza de contagios en las últimas semanas. Me gustaría actualizar que los expertos del comité en el Ministerio de Salud de Israel oficialmente aprobaron la recomendación de dar una tercera dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID a los ciudadanos israelíes de más de 60 años. Para ser elegibles, los adultos también deberán haber sido inmunizados con las primeras dos dosis hace más de seis meses. El país se convierte ahora en uno de los primeros en aplicar la medida que dará inicio el domingo. La decisión se basó en una investigación y un análisis considerables, así como en el aumento y el riesgo de la ola de la variante Delta. Israel, que registraba un promedio de 100 contagios nuevos por día en junio, alcanzó ayer la cifra de 1.400 según el Ministerio de Sanidad. Aproximadamente el 55% de la población israelí ya está totalmente vacunada gracias a una vasta campaña que inició en diciembre. Más de 2.000 personas que sufren inmunodepresiones severas ya recibieron una tercera dosis de la vacuna. Según la farmacéutica Pfizer, que produce la vacuna utilizada mayoritariamente en Israel, nuevos estudios demuestran que una tercera dosis de su inmunizante tiene efectos neutralizantes contra la variante Delta cinco veces más elevados entre los jóvenes y más de 11 veces entre las personas mayores. A principios de junio, las autoridades ampliaron la vacunación a los jóvenes de 12 a 16 años y a partir del 1 de agosto a los niños de entre 5 y 11 años que corren el riesgo de complicaciones graves.